Felipe Ors, felicitas, campeón aquí en Los Ríos, me imagino que contento de, después de una dura temporada en Bélgica, venir aquí y lucirse y disfrutar, ¿no? Sí, bueno, esta temporada está enfocada en Bélgica, como dices, y es muy complicado conseguir victorias, o sea que cuando tenemos la oportunidad tenemos que aprovecharla, creo que he hecho muy buena carrera, he demostrado que el nivel está altísimo y, bueno, sobre todo he disfrutado. Muchísima diferencia entre ti y el segundo, eso marca que estás a un gran nivel allí y aquí ya sobresaliente. Sí, nada más y nada menos que David Van Der Poel, o sea que el púlbum ha sido de mucho nivel y lo que te digo, demostrando un poco que el nivel está muy alto y que hemos trabajado bien y estamos siendo muy competitivos. Sori Omanavid, felicitas. Es que ricasco.